Ahora puedes comprar y vender lo que quieras con un solo clic. Inmuebles, automotores, electrónica, empleo y lo que necesites. Más de 25.000 visitantes buscan lo que vos tenés. Campana Noticias Clasificados. Publica tu aviso en la receptoría oficial más cercana a tu domicilio. O ingresa a campananoticias.com. Una nueva forma de comprar y vender en Campana. Campana Noticias Clasificados. Campana Noticias Clasificados.